Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Y el día de hoy, como ya es costumbre, todos los viernes tenemos dedicado este espacio para las escuelas secundarias técnicas en el taller de escuela para padres. Y hoy no es la excepción. Hoy tenemos la visita de la escuela secundaria técnica número 74, que nos van a hablar acerca de un tema muy importante. Ustedes se han preguntado si propician o obstaculizan la formación o aprendizaje de sus hijos. ¿Quieren saber en qué consiste? Pues hoy lo vamos a platicar precisamente con la profesora Leticia de la técnica número 74, que nos acompaña. Muy buenos días, maestra. También tenemos la visita de los padres de familia, el señor Alejandro, la señora Teresa y la señora Cindy. Bienvenidos a este taller de escuela para padres. Y bueno, pues los invitamos para que se queden aquí en Hablemos a través de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Muy bien. Buenos días. Bienvenidos una vez más a una sesión del taller de escuela para padres. El día de hoy abordaremos un tema de interés, el cual es propicias o obstaculizas la educación y formación de tu hijo. Muy bien. ¿Cuál es la intención de este tema? Pues que reflexionemos. Sabemos que todos como padres tenemos la mejor intención de formar a nuestros hijos con valores, principios y demás. Sin embargo, no siempre sucede así. ¿Por qué? Porque los chicos toman actitudes o decisiones que quizás no son las más adecuadas. Por lo tanto, pues es aquí el trabajo que vamos a realizar. Vamos a hacer una reflexión. Los voy a invitar, por favor, a que demos respuesta a dos preguntas. ¿De qué manera yo contribuyo a la formación y educación de mi hijo? En la mesa se encuentran unas tarjetas de color morado, las cuales tienen una palabra. Les voy a pedir que tomen una y respondan a esta pregunta que les acabo de hacer, por favor. Muy bien. A ver, señora Tere, por favor. Buenos días. Bueno, aquí me presentan esta tarjeta que es atención. Pues aquí yo creo que esta de darle atención es dedicarles tiempo a nuestros hijos. Yo sé que en esta etapa que estamos viviendo con ellos, a veces por la vida cotidiana no tenemos el tiempo necesario para darles atención a ellos. Pero yo creo que aquí entra lo que es el tiempo de calidad, ya que a veces no podemos estar mucho tiempo con ellos. Pero cuando estemos con ellos hay que darles calidad de tiempo y prestarles atención. Muy bien. A ver, Cindy, por favor. Bueno, buenos días. A mí me tocó límites. Siento y pienso que los límites hay que dárselos como padres a ellos porque a veces nosotros como papás les decimos, es que no tienes límite de hacer o ver la tele X tiempo. Se los damos y no respetamos sus tiempos y sus límites. Hay que ponerles desde el principio sus límites y sus reglas. Muy bien. Gracias. A ver, por favor, Alejandro. Bueno, a mí, buenos días. A mí me tocó la palabra comunicación y yo creo que eso es parte fundamental para el buen desarrollo de nuestros hijos. Tener una comunicación con ellos, poner atención a lo que ellos necesitan y ponernos en empatía con ellos. Es decir, estar a su nivel para poder entenderlos y que puedan tener un mejor desarrollo en su vida cotidiana y en la escuela. Muy bien. Pues les agradezco su participación. Viene cierto, como lo acaban de ustedes de decir, de explicar, la comunicación es muy importante. Tener una comunicación asertiva y abierta con nuestros hijos porque les va a brindar esa confianza que necesitan. En el caso de Cindy, que habló sobre los límites, también es un aspecto importante que debemos como padres establecer con nuestros hijos. Y en el caso de Tere, que nos habló sobre la atención. La atención que está debe ser en todo momento, ¿verdad? Estar pendiente de lo que hace, de lo que piensa. Esto nos va a permitir conocer más a los muchachos. Muy bien. Pues ahora les voy a invitar a que contestemos el siguiente planteamiento. Ustedes, como padres, obviamente tienen la mejor intención, trabajan con sus hijos sobre su formación y demás. Pero, ¿ustedes creen que realmente todos esos elementos que les han dado les sirvan para enfrentar las situaciones adversas que viven los jóvenes, sus hijos en particular? ¿Consideran que realmente están dándole las herramientas? Para que veamos qué tanto esto nos resulta, les voy a pedir, están en la mesa unas tarjetas amarillas. Tomen una, por favor. En ella se plantea una situación y quiero que, por favor, me digan cómo la solucionarían. A ver, ¿quién comienza? Señora Terenosa, por favor. Bueno, me toca este caso que es, le has prohibido a tu hija tener novio por tu temor a que descuide los estudios y porque así lo consideras. Luego la ves afuera de la escuela con su novio, ¿qué actitud asumiría? Bueno, pues yo creo que aquí como madre de familia, si ya se lo prohibí, pues tengo que mantenerme en esa actitud y pues yo creo que lo primero que me causaría sería enojo. Pero también con estos temas que hemos tratado ahora últimamente aquí en la escuela, he aprendido que también debo de ser más condescendiente con ella, ya que está en una etapa de formación y que pues es lo más natural en su edad, tener novio. ¿Qué debo de hacer? Pues he aprendido a tener, a qué debo de tener un poquito más de comunicación con ella para que pues me tenga la confianza y saber con quién está y qué hacen. Y esto pues conlleva a tener comunicación con ella, pues sobre todo que no descuide sus estudios ya que esa era mi preocupación primordial. Muy bien, por favor Alejandro. Sí, a mí el caso que me tocó dice, se encuentra preocupado por las cosas en el trabajo porque no andan bien, en esos momentos se acerca su hijo o hija para conversar con usted de que se siente mal porque terminó la amistad con su mejor amigo, ¿qué le respondes? Bueno, yo creo que nuestra primera actitud es un poco de molestia por tantas preocupaciones que tenemos, pero sinceramente gracias a los talleres que hemos tomado en la escuela, que nos han invitado, ahora he aprendido que hay que relajarse, respirar hondo y profundo, contar hasta 10 y ponerle atención, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Y tratar de dar un buen consejo, ¿no? Tratar de, con la experiencia que tenemos, pues enseñarle que no se sienta mal, que a veces los problemas no son tan grandes como parecen y que si realmente es su amigo, pues al rato van a estar juntos de nuevo. Muy bien, gracias. A ver, Cindy, por favor. Bueno, a mí me tocó, estando en casa te percatas de que tu hija o hijo trae en la mochila algo parecido a una droga, ¿cómo actuarías? Bueno, pues la regañaría, ¿no? Primero, obvio. Le diría que quién se la dio, en dónde la consiguió, pero también la cuestionaría porque le diría, bueno, hija, o investigaría, ¿no? Quién se la metió, o en la escuela la consiguieron, o fuera de las escuelas, porque pues ahorita sabemos que eso es muy importante, ¿no? Que hay gente grande que llega y los aborda y les da cosas que a veces, pues los chicos no saben ni realmente lo que sea, ¿no? Y apoyarla. Si es que está adentro, la tendría que apoyar. Muy bien. ¿Cómo la apoyarías en este caso? Pues hablaría yo con ella, tendría que platicar entre familia, ¿no? Con su papá y decirle a los maestros que pues realmente ella está adentro, o si estuviera consumiéndola, pues que estaría adentro y llevarla a alguna parte. ¿Alguna institución? Y si fuera por la escuela, que llegaba alguien y la abordó, pues platicar con los maestros y el personal, ¿no? Porque también somos una comunidad y nos tenemos que apoyar unos con otros. Muy bien, Cindy, gracias. Ok, bueno, ustedes ya dieron respuesta a cada uno de los planteamientos que eligieron de manera al azar. Ahora, yo les voy a pedir que tomen un sobre naranja, que es un comodín. Son, en este caso, algunas sugerencias que les proponen a sus respuestas. Quiero que, por favor, tomen un comodín, saquen de ese sobre la carta que se encuentra ahí y, por favor, chequen la respuesta, que en este caso le sugieren al planteamiento que ustedes leyeron. Por favor, a ver, ¿quién comienza? A ver, Alejandro, por favor. La pregunta era si estaba preocupado y mi hija me aborda para saber, para comentarme si está molesta con su mejor amigo. Y aquí la respuesta que me dan es que me dé un consejo y hable conmigo sobre lo que creo que sea mejor para ella. Muy bien. Ok, ahorita al final continuamos. Por favor, ¿quién? ¿Tere? Sí, bueno, yo coincido con lo que me dice aquí. La pregunta que me hacían era que si me asustaría de que pues mi hija tuviera novio. Y aquí me dice, bueno, pues que creo que es algo normal y coincido con lo que me sugieren aquí, ya que pues sí le debo de dar un regaño, pero también una explicación sobre lo que pienso yo, para que también ella entienda mi posición. Muy bien. Cindy, por favor. Bueno, pues aquí era, la pregunta era que si mi hija traía drogas en la mochila y estamos las dos conectadas, dice que ella esperaría que pues la regañáramos, pero que se sentaría a hablar con nosotros dos, o sea, con su papá y su mamá, y que aclararía todo lo que había pasado, ya que ella no tuvo la culpa de lo sucedido y que tal vez ellos o nosotros lo apoyemos y que aclararía todo en la escuela. Muy bien, gracias. Ahora les voy a pedir que cada uno de ustedes, dejen su hojita, por favor, pasen a tomar, a sentarse en una de las sillas que se encuentran al costado para la siguiente actividad, que es una dinámica. La quinta importante es conocer a nuestros hijos y muchas veces de forma inconsciente, nosotros no sabemos si obstaculizamos o propiciamos la formación de ellos. Sí, es muy importante porque a veces como padres de familia, pensamos que estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Claro, la intención es buena, sin embargo, a veces no estamos dando respuesta a esas necesidades o a esos intereses que tienen los chicos. Entonces, es muy importante que nosotros los conozcamos, estemos más al pendiente. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de esta problemática que existe en casa cuando ni siquiera, cuando nos interesa otro tipo de actividades? Por ejemplo, en el ejercicio que manejaba, había un tema donde decía, bueno, si tengo muchas preocupaciones en el trabajo y le centro mi atención en el trabajo, ¿cómo reaccionaría si mi hijo se me acercara y me dijera, oye papá, yo también tengo problemas? Sí, pues es una situación de verdad un poco complicada, sobre todo hoy en día, que vivimos con el tiempo encima, con mucho trabajo y demás, pero debemos de tomar conciencia que nuestros hijos son lo más valioso que tenemos y tenemos que dedicarle ese tiempo, administrarnos, darnos ese espacio que es tan importante. Entonces, creo yo que ahorita es el momento, están en una etapa formativa y bueno, ya cada padre administrará y verá en qué condición podría apoyarle. Exactamente. Y bueno, tenemos la siguiente actividad con los padres de familia. Platícanos, maestra, ¿en qué consiste esta actividad? Bueno, esta actividad se le conoce como ataque catártico, tiene como intención conocer las emociones o sensaciones que experimentaron los, en este caso los padres de familia, de la actividad que realizaron de la sesión, cómo llegan, cómo se sienten durante la misma y posteriormente qué se llevan. Esta es una actividad de cierre. Ok, es una actividad de cierre y precisamente estas sillas que se encuentran al frente de la mesa tienen una leyenda para que podamos verla, donde está sentada Cindy, es cómo llego. Así es. Por favor, Cindy, nos dices… El micrófono, por favor, está atrás de ti. Bueno, cómo llegué, preocupada, tensa, porque pues sabíamos de las actividades que tenemos, pero no en la tele. Ok. Cómo me siento o cómo me desarrollé, me sentí tranquila y relajada por cómo se va desarrollando mi tema. Ok. Y me voy contenta porque sé que tengo que seguir trabajando como padre y les doy las gracias. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Cindy. Ahí en medio dejamos el micrófono. A ver, por favor, Alejandro. Alejandro. ¿Cómo llegaste, Alejandro? Bueno, yo llegué con nervio, hemos asistido a varias sesiones de Escuela para Padres, pero en la escuela, no en las pantallas, no, da mucho nervio. Bueno, como me sentí, pues me siento tranquilo, sabiendo que las cosas que nos enseñan en las escuelas para padre, pues te das cuenta que hay cosas que has hecho con tu hijo y te funcionan y que no son tan malas, pero también te das cuenta que hay cosas que… hay muchas cosas por aprender, ¿no? Exactamente. Y pues me voy con… con ganas de seguir en la Escuela para Padres. La verdad, antes… o recuerdo a mis padres, ¿no?, que con una frase que siempre decían, ¿no?, es que no hay escuela para padres, nadie nos enseñó a ser padres. Exacto. Hoy en día, en las escuelas secundarias técnicas nos dan esa oportunidad de asistir a estos talleres y pues me gustaría que, aparte de nosotros, pues muchos más asistieran. Gracias. Perfecto. Gracias. A ver, por favor, Teri. Adelante, Teri. Yo llegué aquí un poco nerviosa porque, como dicen las cámaras, siempre lo intimidan a uno, pero esto… llegué, sí, un poquito nerviosa y pues con ganas de aprender algo más. Muy bien. Durante la sesión me sentí, pues, tranquila, más tranquila y con… ahora sí que con ganas de aprender y seguir aprendiendo más en este tipo de educación que nos están dando ahora. Muy bien. Y me voy con la satisfacción de saber que no he hecho un mal papel en cuanto a la educación a mis hijos. Pero también sabiendo que hay mucho por aprender y que, pues, gracias a las escuelas secundarias técnicas que tenemos estos cursos, la verdad, he aprendido mucho en ellos. Y la respuesta que yo encontré que me dieron o la sugerencia, en el caso que me tocó, sí coincide con mi forma de ser y de pensar. Yo invito a los padres de familia a que participen más con nosotros porque son talleres muy buenos. Ojalá y que podamos tener mayor asistencia. Muchas gracias. Gracias, Tere. Pues, muy bien. Aquí la sorpresa es que el comodín que ustedes leyeron son precisamente las sugerencias que sus hijos les dan a ustedes como padres. Entonces, ustedes, aquí viene la reflexión precisamente. Vemos que se cumplió el objetivo de la sesión, el que ustedes reflexionen si vamos bien o tenemos por ahí que detenernos a meditar y checar algo que nos falle. Entonces, pues, les quiero agradecer mucho su participación. Lo hicieron muy bien. Felicidades y les damos un fuerte aplauso. Por supuesto, un gran aplauso para todos ustedes. Y es que, ¿qué tan importante es asistir a estos talleres de escuela para padres y conocernos? Porque muchas veces nosotros como padres de familia nos invitan a los talleres y precisamente es nuestro primer obstáculo. No conocemos en qué consisten y por eso nos negamos a asistir a ellos. ¿Por qué? Porque pensamos que el taller de escuela para padres solamente nos van a hablar de cómo se porta mi hijo. Cuando realmente no es así, en el taller de escuela para padres también nos ayuda a encontrarnos nosotros. Yo le quiero preguntar a Tere, Tere, ¿cómo te sentías antes o cómo eras antes de ingresar al taller de escuela para padres? Y dime ahora, ¿cómo eres? Bueno, antes era yo un poquito más estricta con mis hijos. La verdad es que sí, soy muy estricta. Pero con estos cursos he aprendido que debo de mediar con ellos, que debo de platicar más, que debo de convivir un poquito más. Y darles el tiempo, como decía yo, de calidad. Yo siempre estuve muy ocupada. Ahora sí que decía yo, es que tengo mucho trabajo. Es que no tengo tiempo para esto. Pero aquí nos hicieron, en la secundaria ingresó mi niña a primer año y nos dieron la oportunidad de tomar estos cursos. Y la verdad es que me han servido mucho. Sí, me siento más tranquila, más relajada y más dada a convivir con ella y a prestarle un poquito más de atención. Sobre todo escucharla, porque muchas veces nos están hablando y no les prestamos la atención. Entonces hay que prestar un poquito más de atención. Alejandro, las diferentes actividades que se realizan en casa y bueno, las responsabilidades que se toman. Hoy en día ya la toma la pareja, las responsabilidades del trabajo, lo que hace uno en la casa. Y es muy aplaudible que un padre de familia asista al taller de Escuela para Padres. ¿Cómo te sientes en el taller de Escuela para Padres? Bueno, muy bien. Mi caso es especial. Soy papá soltero. Entonces me ha ayudado mucho el taller. Hacer actividades de papá y de mamá. La verdad es que de principio te da miedo, pero hoy en día te hace sentir orgulloso y darte cuenta. Así como dicen las mujeres, no necesitamos de un hombre. Los hombres tampoco son de una mujer. Perfecto. Sí, sí se puede y aquí está. Se nota en los cursos que asistimos y aparte en el desarrollo de mi hija. La verdad es que va muy bien en la escuela y pues me siento perfecto. Cindy, la comunicación es esencial en casa. La comunicación que exista, si sea el caso de que tengas tu pareja o solamente tus hijos y tú. Pero bueno, es esencial que exista la comunicación entre las personas. ¿Cómo ganarse esa confianza de tus hijos o de tu hija? Para que te platiquen las actividades que se realizan. Es una etapa donde está llena de cambios. Es una etapa donde el novio, la novia, entra también a formar parte de esa personita que son nuestros hijos. ¿Cómo comunicarse con ellos? Bueno, aquí tengo dos hijas, una de 25 y una de 12, entonces se le llevan mucho de diferencia. Sí. Y con la chica, te puedo decir que tengo la comunicación con ella, pues porque es más abierta. Ya ahorita están más abiertos los niños. El tiempo, el escucharlo, ¿sabes qué? Que a veces tú les dices, no tengo tiempo, ajá, o a ella le gusta que te sientes, que la veas. Le gusta que estés viéndola siempre que te esté dando un consejo. O le gusta que le tomes atención y pues procuro darle su tiempo para hablar con ella. Y ustedes, de acuerdo a esta actividad que hicimos el día de hoy, descubrieron que existen o la forma, de qué forma ustedes estaban actuando, si estaban obstaculizando, propiciando, pues de alguna forma el aprendizaje de sus hijos. Adelante, Alejandro. Este, sí, yo creo que una forma de obstaculizar es no teniendo, una palabra que aprendí mucho aquí en el taller, se lo agradezco a la maestra, es que hay que tener equidad con tus hijos, ¿no? Y que decías, ¿lo estaba yo haciendo o no? Sí, sí, era una, había algo que indagar por ahí. Ajá. Y eso me enseña que sí, ¿no? Hay que poner, algo que no teníamos de jóvenes, ¿no? Mis papás siempre eran arriba de uno y hoy en día aprendí que hay que estar al nivel para poderlos entender y dar un buen consejo. Exactamente. Maestra, estas actividades que se realizan en los talleres de escuela para padres son muy recreativas para ellos y más dándoselo de esta forma, de forma dinámica, que sentarse ellos en las sillas y ustedes en un pizarrón y hablar y hablar y hablar. Siempre utilizar un dinamismo en los talleres. Bueno, sí, definitivamente que el planear las actividades de una manera más práctica, más didáctica, ayuda mucho al padre de familia a desenvolverse, lo motiva precisamente a participar. Ok. Entonces, esa es la idea. Ok, pues muchas gracias, muchas gracias por haber venido al taller de escuela para padres, muchas gracias Tere, Alejandro, Cindy, profesora Leticia. ¿Algún saludo que quieran enviar? ¿Algún saludo a la familia, a los hijos, a nadie, a todos en general? Tere, ya se animó, adelante. A toda la familia y sobre todo darles las gracias a las escuelas que nos están permitiendo estos talleres. Pues ojalá y se nos unan más, muchas felicidades a todos. Alejandro. Pues nada, saludar a toda la comunidad de las escuelas secundarias técnicas, a dar gracias a los profesores que nos permiten estar en este tipo de talleres, al director de nuestra secundaria técnica que la verdad nos apoya mucho y es todo, gracias. Cindy. Bueno, yo les mando un saludo a la escuela y los invito a que estén aquí en la escuela para padres, a mucha gente más. Maestra Leticia. Bueno, pues ante todo, gracias a la dirección general que nos hizo favor de invitar a participar en esta sesión y bueno, saludos a toda la comunidad de la secundaria técnica 74 que nos está viendo en este momento, a las secundarias técnicas hermanas que también sabemos que nos están viendo y bueno, invitarles a todos los padres de familia, pues que aquí hay un espacio para ellos, para orientarles, apoyarles con mucho gusto. Gracias, precisamente invitar a toda la comunidad de secundarias técnicas en la Ciudad de México que existen los espacios para el taller de escuela para padres. Un plantel está siempre cerca de su domicilio y por supuesto los horarios son muy flexibles. Pues muchas gracias por haber asistido el día de hoy a este taller de escuela para padres en el programa de Hablemos. Mi nombre es Germán Olivares y no quiero pues retirarme antes de darle gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas por todas estas facilidades en la programación que se tiene en DGES Media. Y bueno, pues él es el director general de educación secundaria técnica en la Ciudad de México. No me quiero despedir sin antes una reflexión que por allá nuestra producción tiene preparada para todos ustedes. Así es Germán, nos vamos con esta reflexión que dice, un hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos y de nosotros aprender a tener coraje. Sí, eso es, ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien pueda tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? ¿No es nuestro? Fue apenas un préstamo, el más preciado y maravilloso préstamo, que ya son nuestros, sólo mientras no pueden valerse por sí mismos. Luego le pertenece a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. Palabras de José Saramago. Hermosa reflexión, muchas gracias a la producción y bueno, pues no me queda más que invitarlos para que nos sigan a través del canal de YouTube, en esos programas de Hablemos a través de DGES TV y por supuesto en DGES Radio en el programa Que Padre. Muchas gracias, mi nombre es Germán Olivares, hasta la próxima y no se les olvide que hablemos. ¡Gracias por la superación de México! ¡México, México! ¡Gracias por la superación de México!